Le tocó el turno de visita en su gira de campaña a la presidencia municipal de San Pedro Tlaquepaque por Movimiento Ciudadanos y Tlal y Amaya a los habitantes de la colonia El Saus. Al lugar acudió a escuchar sus propuestas para mejorar el municipio y enfatizó su compromiso con el desarrollo y la seguridad del municipio. Amaya resaltó la importancia de defender el municipio y continuar su progreso. Aclaró a los habitantes que de continuar en el cargo seguirá invirtiendo en seguridad como lo hizo con la implementación del C4 durante su administración y anunció planes para adquirir más patrullas e incrementar el personal policial. Prometió continuar con apoyos a través de los programas sociales, así como impulsar programas de emprendimiento para generar más empleos y fortalecer la economía de las familias tlaquepaquenses. También destacó su intención de fortalecer nuevas ideas, oficios, profesiones y negocios en la comunidad. Finalmente, Amaya se comprometió con los niños y jóvenes de El Saus para proporcionarles un espacio deportivo adecuado en donde puedan disfrutar y desarrollarse plenamente. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.